El único debate en el que participarán los candidatos a la gubernatura de Puebla se realizará el próximo 19 de mayo, luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, apruebe el día de mañana las 12 reglas básicas para el encuentro que durará entre 90 y 120 minutos. De acuerdo con Regeneración, el debate se realizará en el Teatro del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, a las 8 de la noche, por lo que las autoridades del INE explicaron sólo habrá uno debido a la falta de tiempo y de recursos para los próximos comicios extraordinarios. El día de hoy la Comisión Temporal de Debates aprobó el anteproyecto de acuerdo que será entregado al Consejo General, en donde se explica que la rectoría de la BUAP aceptó ser la sede tras la invitación que le hicieron con la intención de privilegiar una institución pública. La propuesta sobre el formato del debate plantea que se realice en dos segmentos y cuente con tres bloques temáticos propuestos, los cuales son, empleo y desarrollo regional, atención a comunidades indígenas y migración, así como seguridad, federalismo y estado de derecho. Sobre las reglas de moderación las autoridades determinaron retomaron las que se practicaron en los pasados debates presidenciales para que haya una participación activa de los candidatos, por lo que las reglas de producción consistirán en el manejo dinámico de las cámaras y los planos. Con el objetivo de que cualquier emisora de radio y televisión pueda difundir el debate, la transmisión será a través del canal de YouTube de LINE y de Intelsat, mientras que las cadenas Univisión y Telemundo recibirán una invitación para ver si están interesadas en bajar la señal a una región en los Estados Unidos donde haya comunidades poblanas. Con información de Regeneración, el Universal y el Heraldo de México foto, tomada del Sol de Puebla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!